El dato del día, el dato del día, de consultas sin salir de casa. ¿Por qué es tan grave que una gestante se contagie de rubiola? Es mucho más grave si lo adquiere una gestante, porque lleva dentro de su vientre a un bebé, y ese bebé al enfermarse ella va a contagiar a su bebé. ¿Y qué va a provocar en este bebé? Abortos, ¿sí? Aborto puede producir en la mamá, va a ser la pérdida de su bebé. Y en el caso del niño, si es que va a nacer este niño, porque puede nacer muerto, si es que nace, produce daños cerebrales y produce lo que es la ceguera en nuestro bebé. Entonces, aquí también la prevención, que es la vacunación, pues, ¿no? Este fue el dato del día, de consultas sin salir de casa, de Cuti Balú. ¡Gracias!